Buenos días, presidente Alfredo Pacheco, Soria, al bufetro del directivo, diputados y diputadas. Un antes después del domingo. Quiero informarle al país por este medio la celebración, cómo está el país después de haber proclamado como candidato a ese hombre que ha ganado 22 victorias. A ese hombre que le habló al país que después del domingo el país ha levantado su esperanza porque habló del plan de gobierno de seguridad ciudadana, le levantó el ánimo a los hombres y mujeres del campo, habló de la ley de migración, de la verdadera ley y lo que se va a asumir a partir del 24. Al partido, a esos delegados y delegadas, mil gracias por haber asistido y haber hecho lo que don Juan, el profesor Juan Bosch, siempre pedía que debía ser un partido. Disciplina. De verdad que hoy nosotros, los periodeístas y el pueblo dominicano se siente a gusto después del domingo. Gracias, presidente, por este turno de información. Simplemente decirle que a partir de hoy la cuenta es regresiva. Aguanten que falta poco. Muchas gracias.